hola bienvenidos a un vídeo más esto es cocinando con maría en el día de hoy vamos a hacer una arepa dominicana a mi estilo aquí te muestro los ingredientes tengo sal pero solamente usaré una pizca de sal aquí tengo la especia que ya la herví clavo dulce y canela luego la colar la pasaremos por un colador tengo vainilla azúcar harina de maíz esta es la harina que voy a estar que voy a estar usando ya tengo la mitad en agua por una hora este tengo mantequilla leche evaporada leche de coco y leche normal vamos a empezar aunque vamos a ir agregando los preparativos de nuestra arepa todavía no la hemos aprendido después que la aprendamos debemos mover y no podemos dejar de mover para que no se empegote vamos a agregar aquí está el zumo de las especias una de vainilla agregamos una pizca de sal todos los dulces lleva un poquito de sal leche evaporada leche de coco leche de coco vamos a echar media barra de mantequilla la partimos así en cuadritos media barra de mantequilla sobre tu corazón vamos a agregar azúcar azúcar el azúcar 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 vamos a agregar una dos tres cuatro vamos a agregar cinco vamos a ver si así está bien vamos a agregar una taza de leche normal, para que no quede con mucha leche bien sabrosa, la arepa es súper rica y súper deliciosa aunque es mi primera vez que la estoy haciendo, vamos a ver cómo me queda, vamos a agregar una taza de leche normal, vamos a ver qué tal, vamos a agregar un poco más de leche, una taza más, agregamos dos tazas de leche normal, mientras más leche le echa más rica queda, súper deliciosa, ok, ahora sí vamos a encender y no vamos a parar de mover, vamos a mover, mover, voy a buscar otro cuchero, ya sea más fácil, este está mejor, con este la muevo mucho mejor y no me hace tanto ruido, recuerde que la cocina es opcional, usted prepara su comida como usted quiera, vamos a mover y no podemos dejar de mover hasta que se cocine y quede ya como una pasta así, y luego vamos a poner al horno, miren ya luego que está así, bien espesita, están viendo, entonces vamos a mover un poco más y luego vamos a poner en un molde engrasado, vamos a poner al horno por 350 grados por unos 45 minutos o una hora, vamos a llevar al horno ahora, y así ha quedado nuestro vídeo en el día de hoy, miren qué bonita me quedó esta arepa, y lo rica que está, miren qué delicia, súper rica, súper deliciosa, si te gustó el vídeo, suscríbete, arroba cocinando con maría 964, dale like, comparte y comenta, hasta la próxima, bye